Más gente de izquierda disparándome, full izquierda, bien lejos de la montaña al frente Blanco Col beliecate que la gente se muera demasiado rápido Ahora mismo hay que 7 personas menos en la lobby Tiene gente de este edificio ¿Para que vio? Se tiró, ¿verdad? Si, va hacia Gómez Yo empecé a meter culatazo como un loco Pues vamos a correr Vamos a posicionar dinero aquí No, pero eso está demasiado cheto Que te den la caja de uno Izquierda ¿Viene el team? Ahora están en gasolina Los veo Vienen hacia acá Al frente mío, me vieron Aguántales, aguántales Oh, llegaban la MG82 Ya está conmigo Ya está por dentro No, está por abajo Bueno Pero que arma llevaban Tú, me deletearon en dos segundos ¿El suelo? La MG82 Vamos a ver Lo veo Dale, está yendo por su arma El bombeando Si, lo sé Ya, que no sé conducir Lo que pasa es que estaba stuneado Y la mira, cuando sabes que se stunea Arriba dos Sí, lo vi, lo vi Lo vi ¿Viste acá? Tiro, UAB Tiro, UAB UAB Entra en el A.O Suerte mío Arriba uno Arriba uno Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Uf, la sensibilidad baja Como se ha notado ahí Que no te ocurrió En el super En el super Real, dos Esa, tres Arriba, creo Sí, arriba, arriba Una batida, arriba Vale, subo Otro a la derecha A la derecha, derecha Tuya Batida Buena Buena Ahora tienda No está por aquí abajo todavía Voy a Comi Comprobo Acá antes se había en Comi Lo he visto, lo he visto Lo veo al frente o a la izquierda Lo veo, lo veo Gracias Gracias Son dos aquí Están españoles Subes que ya veo La otra Yo estoy subiendo la otra Subes que ya veo ¿Está tirado? Si ¿Está tirado? Me metió en el hangar ¿Está tirado? ¿Está tirado? ¿Está tirado? ¿Está tirado? ¿Está tirado? 2B, están en la esplanada Ahí Ahí Vale, me metí por la derecha Están justo en la esplanada ¿Se aporta el reguido? Te voy a caer por la espalda y ya dejé el coche Puedes marcar si los ves No las veo Me estoy jugando un poco aquí Es que no las veo Yo estoy aquí en todas las plantas ¿Está aquí? Papi 1 Me ha disparado por la espalda Muerto No, otro, otro, más gente, más gente Lo vi, lo vi, lo vi Me mata, no, no me mata, estoy safe Me mata ¿Ha batido? Me tiro al daque Vamos por culo Muerto Y yo la fara, ¿no ves como revienta, chaval? No, no, es impresionante, ¿eh? Revienta mucho, ¿eh? Y mira que yo no sé de llevar muchos AR Pero cuando uno revienta, revienta de verdad Están los dos a izquierda, ¿eh? Están los dos a izquierda, ¿eh? Papi 1 ¿Los dos están por ahí? ¿Abajo? Lo vi, sí Blanco Se va a meter por abajo Lo escucho derecha Bueno, tiene que haber más gente a la izquierda, ¿eh? Oh, mira, más cara No, corre, marico, corre ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Corre, Forrest! Vale, gano el team que lleva Fantasma 3-1 ahí ¿Por qué era batido? ¡Muy bien! ¿Ví dentro, aquí dentro? Vale, voy contigo Voy, voy, voy ¡No! ¡C drained! ¡Más que lo hiciera! Buena mía, que estaba lejos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!